Bienvenidos a una nueva entrega de tutoriales y es el turno de hablar de Java 11, este lenguaje de programación que tiene una versión LTS más actualizada y que veremos algunos cambios importantes. Pero antes de empezar debemos hablar un poco sobre esto que ha venido aconteciendo en los últimos meses, que Java va a ser de pago, que ya no voy a poder trabajar con Java, me van a cobrar, cómo va a ser toda esta figura. Primero debemos entender el esquema de licenciamiento y nos vamos a dar cuenta que Java está más vivo que nunca. Así que acompáñame y vamos al código.